Convocados por el Grupo Más, nos vinimos hasta Estancia La Paz para disfrutar de este evento de moda que se llama De Etiqueta. Es la segunda edición y hoy disfrutaremos de la colección de Javier Zayach. Así comienza. Este es el backstage de este desfile que en minutos comienza y que se los voy a mostrar aquí en Estilosas. Voy a acercar acá. Está genial, Javier. Zayach, ¿cómo va? Bueno, gracias. Muchas gracias. Feliz de estar en Córdoba una vez más. Yo tengo un Nissan que es de empresa, que hace la medición de los lugares que tenés más gente y es el tercer lugar donde tengo gente. ¡Guau! Cordobesas. Imagínate que viví 25 años en Paraguay y tengo más gente que en Paraguay. Está porque Paraguay también es más chico. Cada vez que vengo, vengo a una propuesta distinta, con estos paisajes maravillosos de solo Córdoba los tiene. Estamos por hacer un gran desfile con pocas clientas. Va a ser como muy exclusivo. Hay 50 invitadas y después 10 personas de la prensa de las que estás vos. Y bueno, y felices de recibir en esta casa maravillosa que perteneció a Roca, al presidente Roca, en un nuevo desfile que se llama Amazónico. Amazónico. ¿Qué nombre? Y indudablemente esto te traslada al verde y al amarillo, a toda esta paleta maravillosa y divertida. Porque estamos hablando de que esto es atemporal. Atemporal. Y sobre todo que esto cuando yo lo presenté, como un diseñador típico de alta costura que trabaja en el exterior, yo respeto las colecciones tal cual tienen que ser. Entonces se hace en pre colección, cápsula. Atención, chicas, porque esto que van a ver, esto se viene. O sea, que esto es un anticipo, pero de aquello. Y bueno, y feliz porque al principio la gente era como que me decía, Javier, pero el amarillo en invierno. Yo le explicaba que era un adelanto. Siempre el que golpea primero, golpea dos veces. Esta colección está inspirada y es dedicada a un amigo mío que ya no está, que él era de Amazonia. Entonces por eso es el nombre amazónico. Y bueno, y nada, interpreté que era una persona que al no estar ya en esta vida terrena, era una persona con mucha libertad y era un ser de luz como son los pájaros que son tan libres. Y lo tomé bajo ese lado poético y bueno, y empecé a trabajar con los pájaros que siempre son como un fetiche, igual que las mariposas, igual que las flores. Eso tiene el sello Sayaj, es siempre. Vos ves un vestido con un ave bordada y decís, eso es Javier Sayaj. Claro, y por suerte. Y bueno, y nada, y sobre todo lo que intentamos hacer siempre es la alta costura desde el lado de la impronta de que nosotros hacemos desde cero todo. La alta costura en sí se define no por la presencia del vestido, sino por la cantidad ahora y la forma que está trabajado. Y entonces nosotros presentamos, bueno, cosas como, por ejemplo, por decir, también hablemos de este perchero que es asombroso. Te voy a mostrar, bueno, esto que lo pasa Julieta, bueno, es un género que básicamente viene bordado con estas hojas y con unos detalles dorados, pero a lo que nosotros le hicimos todo el borde de terminación que está hecho a mano. Esto se hace en organza de sea natural, está dibujado a mano. Si vos ves el patrón, ninguno coincide en estas gotas, no coinciden, no son una igual a otra, pero están hechas a mano. Claro, esto no está industrializado. No está industrializado. Digamos que el género de abajo es así, pero ustedes lo han intervenido y ahí comienza a ser exclusivo y propio. Claro. Acá, por ejemplo, tenemos, viste, la intervención de los pájaros. Si vos te das cuenta, este pájaro es como más picarón que este, que está como más serio. Y tenemos esos juegos con la gente del taller que le digo, poneme estos pájaros malos porque estos van a una chica mala. Entonces, de repente tenemos todas las flores, otros pájaros distintos y, bueno, intentamos recrear y hacer en cada pieza algo que la clienta se sienta orgullosa de pertenecer a una casa que nos costó mucho sostener en Argentina, sobre todo porque muchas veces la Argentina tiene esa cosa de que mira afuera mucho más que adentro. Y yo siempre digo que tenemos que apoyar lo nacional. ¿Sabes? Es un trabajo arduo que tienen los chicos y a veces se tienen que bancar la locura que, no, esto es muy turquesa, no, esto es muy coso, tenés que degradármelo. Y, bueno, por ejemplo, tenemos estos donde tenemos el típico trabajo de Javier Sayac, que son el vallillado, que no los inventé yo, por supuesto, no vayan a pensar chicas, chicos. Pero eso tiene sello. Pero tiene un sello y una impronta en donde, por ejemplo, tenemos los bordes de terminación en Richelieu que están hechos especialmente. O sea, si ustedes ven, casi la mayoría de los vestidos tienen como tapadas las costuras. Entonces, de repente, la gente me pregunta, Javier, ¿y cómo es esto de que, cómo es esto que el género o la tela, como le quieran llamar en distintos lugares del país, coincide tanto? No, no es que coincide, sino está hecho. Entonces, eso permite que tengamos un valor mucho más handmade, mucho más hecho a mano. Y, nada, y la gente, cuando se ponen las fiestas, como que generalmente la mujer se siente casi única, porque tiene una pieza en la que el diseñador la mimó. Vos imagínate que la exclusividad hoy está como se paga, pero con unos altos costos que te diría que para nosotros es imposible. Entonces, yo digo que también la gente, las chicas y las señoras tienen que aprender a valorar que tenemos unos artesanos maravillosos en Argentina. Tenemos unos costureros que son fantásticos. y es un orgullo para mí estar representando siempre con grandes colegas como vos, como Laurencio, como Benito, como Jorge, que ya no está, como Adrián Brown, con gente que realmente hace cosas que yo admiro y que me encanta compartir las colecciones cuando veo. ¡Gracias! ¡Gracias!